¿Cuánto vale comer en el restaurante de Salt Bae? Salt Bae es un chef turco, que se ha convertido en tendencia desde el año 2017, cuando se convirtió en uno de los memes más famosos en las redes sociales, esta escena icónica de colocar la mano en forma de cisne y lanzar granos gruesos de sal de mar sobre un trozo de carne, ha sido uno de los más recordados en el mundo del internet. Es hijo de un minero de carbón y alcanzó a vivir muchos años en la pobreza, pero ahora, Nusret, su nombre de nacimiento, tiene más de 20 restaurantes en todo el mundo, destacándose ciudades como Dubai, Doha, Londres, New York y Miami. Pero comer en su restaurante es bastante costoso, y los precios son exageradamente altos. El plato principal de todos sus restaurantes es el famoso chuletón cubierto en oro, que supera los 2.000 dólares, hasta estrellas del fútbol como lo son Messi, Cristiano Ronaldo y David Beckham, han comido en sus restaurantes. Es uno de los lugares más prestigiosos en el mundo de los restaurantes, y es que debido a sus precios y calidad, se ha logrado posicionar de esta manera y alcanzar una gran estabilidad empresarial y económica. En 2021 llegó a recaudar más de 8 millones de dólares en los primeros 3 meses de funcionamiento del restaurante en Londres. Otro platillo bastante famoso del restaurante es el bistec otomano que ahora, tiene un precio de 130 dólares, y el espagueti de allí, tiene un costo de 1.355 pesos mexicanos, al igual que el lokum, un postre típico de Turquía. Pero los cócteles y una copa de vino, cuestan alrededor de 521,45 dólares, lo que es un precio bastante cuestionable a decir verdad. Ya se han hecho bastantes críticas a todos estos precios y se han subido bastantes cuentas de cobro por parte del restaurante a sus clientes. Una mesa se viralizó en redes sociales, luego de subir lo que estas cuatro personas tenían que pagar por los servicios del restaurante y comida. La cuenta que pagaron fue de nada más y nada menos que 50.888 dólares. En esta cuenta de cobro se encontraba un bistec tomabac envuelto en oro de 24 kilates, y tenía un costo de 1.160 dólares, también, tres porciones de papas a la francesa que costaban 41 dólares. Además, el postre llamado bácleve, que estaba hecho de pistaches y nueces, tenía un costo de 549 dólares. Al parecer el único precio bajo de los restaurantes de Salt Bae es el té turco, que lo sirven gratis aparentemente. Todos estos precios altos, al igual que la comida, también se presenta aún más en las bebidas que se ofertan. Cuatro cafés patrón llegan a costar alrededor de 80 euros y cuatro bebidas llamadas Grey Goose, tienen un precio de 72 euros. Hasta una Coca-Cola llegaba a costar unos 10 euros aproximadamente. Una botella de vino Don Perigón tiene un precio de 1.842 euros. Las botellas Petrus 2003 tienen un costo que ascendía a los 22.629 euros. Hasta el cobro del servicio es bastante costoso, ya que se suele hacer un cargo del 15%. Todo el menú del restaurante se divide en secciones de ensaladas, bistecs, filete de ternera, hamburguesas, cordero, albóndigas y la salchicha turca fermentada llamada sukuk. Sin duda alguna comer en el Nusret sale bastante costoso, ya que muchas personas han llegado a criticar estos precios exorbitantes, porque la comida es muy deliciosa pero los precios son muy exagerados para lo que realmente estos platos pueden llegar a costar. Todo quien desea visitar estos restaurantes debe saber que a su disposición debe contar con una pequeña fortuna para no pasar algunos aprietos. Todos estos platos, haciendo algunas observaciones, van desde unos 17 euros hasta unos 1.450 euros. Por lo que es bastante importante conocer toda su gama de precios y platos, y tomar la decisión idónea para poder visitar estos restaurantes. Salt Baez sí ha sabido hacer una fortuna con todo este legado que ha construido, y gracias a su famoso reconocimiento en el mundo del internet, se ha podido establecer en esta posición. Además, no es muy lejano el pronóstico de que en poco tiempo, el mundo esté lleno de restaurantes de él. Gracias por ver el video.